Sí, exactamente, como decían ustedes, un año que, bueno, en todos los ámbitos, pero en la educación particularmente lo vimos muy de cerca, donde nos preparamos para, bueno, la educación tradicional, la presencialidad, y desde el 15, 20 de marzo a esta parte, tenemos un sistema educativo universitario que ha mutado, se ha transformado, se ha adaptado, al principio con muchas dudas, pero hoy ya después de cinco meses consolidado en este nuevo formato. Hace poco teníamos la chance de interiorizarnos sobre cómo Lina UV Pro estaba trabajando esta posibilidad de dar a conocer las ofertas universitarias al estudiantado secundario. ¿Qué nos podés comentar de esta feria virtual de las carreras? Bueno, nosotros de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, tradicionalmente todos los años, a esta altura del año, del mes de agosto, hacemos la jornada de puertas abiertas, es decir, invitamos a toda la escuela de nivel medio, de las escuelas secundarias de la ciudad y de la región, a conocer nuestra facultad, el propio edificio, y comentarles la oferta que desde la facultad tenemos en carreras de grado y pregrado. Este año, y como bien lo decían ustedes, nos adaptamos al tiempo que corre, e hicimos la feria de carreras virtuales, eso fue un evento que tuvimos hoy en la mañana para un grupo de estudiantes, y mañana, jueves 20 de agosto, 18 horas, repetimos y transmitimos por los canales, las redes sociales de la facultad. Ahí en ese momento nosotros, el equipo académico de la facultad, les cuenta de, bueno, cuáles son las carreras que tenemos, cuáles son los plazos de duración, los requisitos de inscripción, el curso de ambientación, y yo creo que lo más importante es lo que ustedes decían recién, esa decisión que uno toma en el quinto año nuestro, sexto año de hoy, una decisión muy importante, ¿no? Que va a elegir una carrera, primero va a decir si estudia o no, y si tiene la suerte de poder estudiar, en la Universidad Apulia, como en nuestro caso, qué carrera va a ser, y esa carrera le va a marcar para toda la vida, porque uno está eligiendo un estilo de vida, muchas veces cuando elige una carrera universitaria. Sebastián, en esta oferta virtual, ¿se produce un intercambio también de consulta? Uno recuerda las ferias, las carreras presenciales, con folletería, con diálogo entre el que atendía y el alumno o la alumna que preguntaba. ¿A ti cómo se da esa interacción? Sí, de la misma manera, porque se usan canales, esto es conocido, Zoom, Google Meet, entonces hay un chat, y bueno, en el encuentro de hoy, por ejemplo, tuvimos muchas consultas, y siempre están referidas, bueno, los horarios de cruzado, tiempo de duración, material de estudio. Nosotros en estos encuentros no solamente contamos cuáles son las carreras, qué temas tratan esas carreras, cuáles son las incumbencias del profesional una vez que se recibe, sino que también les comentamos mucho de todo lo que rodea la parte académica, que son el sistema de becas, todo el bienestar estudiantil, deporte, el comedor universitario, las actividades culturales que tiene la facultad, y la verdad que los chicos se terminan muy enganchados, en términos de ello, con toda la propuesta, digamos. Se sacan esa idea de una facultad, solamente ir, cursar, estudiar, sino que tiene todo un contexto, que los chicos hacen muchas preguntas en ese sentido. Bueno, eso es muy importante, Sebastián, lo que estabas mencionando, todo lo que está en torno a la carrera elegida. ¿Han tenido consultas de diferentes lugares de la provincia en este inicio? Sí, 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 particularmente, más que de la Ciudad de Paraná, le diría. Este año nosotros, los últimos dos años de la Facultad de Ciencia Económica han sido récord de inscriptos, hemos superado las mil inscripciones en la oferta de cinco carreras que tenemos, y las estadísticas nos dicen que el 53% de los ingresantes de este año 2020, son del interior de la provincia, o sea, fuera de la Ciudad de Paraná. Y hemos tenido consultas, sí, de todos los sectores de la provincia. Nos llamó la atención en la costa del Uruguay, donde también hay ofertas académicas similares, pero de Federación, Chajarí, de la misma Concordia, hay consultas al respecto. Y la consulta principal que nos hacen es que si las carreras mutaron a ser virtuales. Esa es la verdad, la pregunta que más tuvimos hoy. Y no, eso no es así. Las carreras nuestras son presenciales, son con el sistema áblico tradicional que ustedes conocen. Sí, se ha transformado mucho en estos últimos años, mucho campo virtual que complementa la presencialidad. Pero nuestras carreras están aprobadas para ser maneras presenciales, sino que este año tenemos esta adaptación, estos cinco meses que estamos transitando con esta pandemia. Sebastián, ¿cuáles son esas cinco carreras? Porque uno piensa justamente lo que es ciencias económicas y habitualmente se queda con, bueno, va a estudiar contador. Sí, economía o contabilidad. Y ahí se terminó el discurso. Y bueno, ¿cuáles son las otras carreras? Y también el abanico. Y si justamente en estos últimos años, esta oferta también ha tenido la demanda necesaria justamente de estudiantes o si siguen siendo justamente la elección de la carrera tradicional y algunos pocos en las otras. La verdad que la pregunta, esta última parte, es muy interesante. La oferta de la Facultad de Ciencias Económicas es la tradicional carrera de contador público, que la teníamos desde el año 1966. Y en el año 2008 se incorporan la licenciatura en Economía, como segunda carrera de grado. Luego, como carrera de grado, que le llamamos de cuatro a cinco años de duración, se incorpora la licenciatura en Gestión de Organizaciones, que es como la licenciatura en Administración de Empresas, pero un poco más amplio, cubriendo los tres sectores y no solamente el sector privado. Y tenemos las carreras de pregrado universitaria o tecnicaturas, que son de dos años y medio de duración. Y ahí tenemos, desde el 2013, la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Administración Pública, y desde el año 2018, la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos Humanos. Estas dos es una nueva oferta que vino a cubrir en Paraná, en la región, demanda de la sociedad que no se cubría, que es la capacitación a quien quiera aspirar o está participando en el Estado, y en temáticas de recursos humanos del sector privado. Y la verdad que esas dos carreras componen hoy el 50% de los ingresantes año a año en nuestra facultad, así que creemos haber cubierto esa demanda que había por parte de la sociedad a la que nos debemos como universidad pública. Está buenísimo, porque muchas veces se habla de, por allí, sin hablar atacando, pero por ahí hay una falta de capacitación de empleado estatal para ciertas cuestiones. Y también tengo entendido que muchos empleados del Estado optan por, en pleno ejercicio de su laburo, empezar a estudiar para tener esa capacitación más profesional, ni hablar de aquellos que piensan en una carrera estatal, y van justamente a lo que es la capacitación directa antes de empezar a trabajar, ¿no? Efectivamente, eso es así. La Tecnicatura de Gestión Pública se inició en el 2013, y las dos primeras cortes, 2013 y 2014, eran todos empleados públicos. La primer corte fue exclusiva para empleados municipales de la Ciudad de Paraná. En el 2014 hicimos cortes especiales para todos los municipios del interior, y siempre fueron carreras abiertas, con inscripción libre, gratuita, por supuesto, todas las carreras de nuestra Universidad Pública. Y bueno, de 2014 para acá, gente que trabaja en el Estado, por eso el horario de cursado de esta carrera es de las 16 horas en adelante. Ah, qué bueno. Y la Tecnicatura en Recursos Humanos de las 19 horas en adelante, porque era la demanda de las empresas. Esa carrera la escribimos con las áreas de recursos humanos de la empresa de la región, del parque industrial y de otras ciudades. La demanda era que se pueda cursar en horas de la tarde, y por eso el cursado de estas dos Tecnicaturas arranca en las 16 horas. Es muy interesante la propuesta, sobre todo, que estás mencionando de estas dos Tecnicaturas, por la aplicación, ¿no?, luego del estudio, la posibilidad laboral, pero también por la duración de las carreras. Hay muchas personas que hoy en día no quieren volcarse o tienen un poco de miedo de volcarse a una carrera un poco más larga, a las carreras de grado, y optan por estas. Y tal vez a futuro, sí, cuando ya tienen este título, pueden comenzar a trabajar, tal vez después a futuro sí se van especializando o van tomando una carrera de grado, ¿verdad? Claro, nosotros cuando teníamos las propuestas de las Tecnicaturas y de la misma Licenciatura en Economía, teníamos como, no digo ese miedo, pero ese pensamiento de que había mucha demanda de carreras cortas. La verdad que creo que fue así, hay demanda de carreras cortas, pero lo curioso de todo esto es que nunca declinó la cantidad de ingresantes a las carreras de larga duración. Es decir, contador público siempre se mantuvo en los niveles y hay años donde crece la cantidad de ingresantes. La Licenciatura en Economía, que es una carrera para, pensamos, para un público menor, por la experiencia que tenemos de Santa Fe y de otras facultades, universidades donde está esta carrera. Y la verdad que también ha sido un número interesante, pero claro, esta propuesta de pregado, como bien dice usted, viene a cubrir esa demanda de gente que quiere una carrera corta, universitaria, con pronta salida laboral y muchas veces ya trabajando para tener posibilidades, en el caso de la gestión pública, de crecer en su lugar de trabajo, de tener una mejora salarial, por supuesto. Y en el caso de los recursos humanos, sí, una demanda que no había. No había en ese momento nada que tenga que ver con la gestión de recursos humanos aquí en la ciudad. Una carrera corta. Sebastián, le doy la opción de que me responda como si fuera una votación en la Cámara, por la negativa o por la positiva. Usted dígamelo como quiera. O me dice si el nivel de deserción es alto o si el nivel de egreso es alto. Cualquiera de los dos. Hay mucha deserción, hay poca deserción, se reciben muchos. ¿Cuáles son los porcentajes? Los porcentajes varían de acuerdo a la unidad académica. Nosotros ya tenemos medido la deserción de este año a esta altura del año. La deserción promedio a nivel nacional ronda el 35%. La media nacional universitaria de gente que se inscribe al curso de ingreso de las distintas carreras universitarias del país y que llegando a fin del primer año ya no participa de los contenidos académicos. Nosotros, ¿cómo lo medimos? De la gente, de los chicos y chicas que se inscriben el primer cuatrimestre de nuestra facultad y que se inscriben al segundo. Y estamos en ese promedio. Lo estuvimos revisando la semana anterior, esos números nos damos en el 33%. Y realmente esperamos una deserción mayor. Nos preocupa y nos ocupa la deserción generalmente, habitualmente, y más este año, donde el acceso, lamentablemente, a la universidad tiene que ser por estos dispositivos, teléfonos, computadoras, escritorios. Pero esto, sin duda, deja afuera del sistema a gente que, de otro modo, de lo modo que antes llamábamos normal, podían asistir a la facultad. Porque antes, la única imposición era cómo llegar hasta el edificio, quizá 552, no sé, era por proyectivo caminando. Hoy, para poder cruzar, tiene que tener algún dispositivo electrónico para los contenidos, para las clases rituales. Así que, respondiendo concretamente esto de la deserción, estamos en la media nacional y esperábamos un número mayor que, por suerte y por ahora, no se ha obtenido, digamos.